Queridos amigos, empezamos el 2018. Soy Alejandro Ibarra, especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos de ansiedad. Hoy quiero hablarles de los top tipos puros o tipo tabú. Como muchos sabéis, este tipo de trastorno obsesivo compulsivo tiene unas características, unas particularidades y sobre todo es la ausencia de rituales motores o físicos. Es decir, hay presencia de obsesiones, hay presencia de compulsiones, pero en este caso no son físicos. La persona no tiene unos rituales de limpieza, por ejemplo, de lavado de manos o de comprobación de puertas, estufas. Es completamente distinto. Lo único que se asemeja al resto de los tipos de top es que se llama trastorno obsesivo compulsivo y las particularidades es que tiene rituales mentales. Esto quiere decir que la persona constantemente está rumiando a través de preguntas respuestas. ¿Cuáles son estos tipos de top puro de tipo tabú? ¿Cuáles entrarían en esta categoría? Serían el top del amor, top de homosexualidad, top de daño a sí mismo o a otros, top de violencia, pederastia. Este tipo de top suele confundirse con problemas del día a día e incluso, por ejemplo, con problemas de pareja. Llega la persona al psicólogo, dice, mira, yo pues tengo la duda si quiero, no quiero a mi pareja. Entonces, pues, si el psicólogo desafortunadamente no está especializado en trastorno obsesivo-convulsivo empieza pues a hacer un trabajo pues que se utiliza para otro tipo de problemas, para otro tipo incluso de patologías. Pues técnicas como reestructuración cognitiva, pues hacer un listado acerca de los pros y contras con respecto a su pareja. Esto no, desafortunadamente y lamentamos mucho, no funciona aquí en este tipo de top. Así como el top del amor, por ejemplo, hay estas particularidades. Lo mismo ocurre con el de la homosexualidad y el de daño. Si en este caso la persona asiste a terapia, pues el psicólogo va a trabajar para que esa persona acepte su sexualidad, su homosexualidad y entonces pues va a hacer un trabajo que pues no va a ayudar a la persona en nada. Los síntomas se van a intensificar, la persona va a seguir con rumiaciones, cada vez con más compulsiones mentales y va a estar atrapado pues en lo que es una cárcel mental que se le denomina el trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Qué habría que hacer en este caso? Buscar ayuda especializada, pues sobre todo hacer un diagnóstico certero, un diagnóstico claro y empezar a trabajar con la terapia de exposición con prevención de respuesta. Como sabéis y lo he comentado en múltiples vídeos, la EPR es lo único que funciona como terapia eficaz para el trastorno obsesivo-compulsivo. En el caso de los TOC puros también se utiliza EPR, se utilizan diversas técnicas de exposición, exposición al pensamiento, exposición a imaginación, pero al fin y al cabo son técnicas de exposición, la base de la técnica es exposición con prevención de respuesta. Entonces, si este es tu tipo de TOC, ¿ok? En primer lugar no dejes de buscar ayuda, ¿ok? Y si estás metido en un bucle de confusión de quiero o no quiero a mi pareja, seré o no seré homosexual, esta es la base de este tipo de TOC. A partir de ahí empiezan una serie de síntomas que van poco a poco complicando el caso, lo van agravando y la persona cada vez está bastante más disfuncional y bastante más incapacitada. Por lo tanto, no lo dejes si es tu caso, busca ayuda especializada, el TOC puede mejorarse, puede haber remisión de síntomas, por lo tanto no merece la pena vivir atrapado en tu propia mente cuando hay terapias eficaces y terapias adecuadas para este tipo de trastornos. Comparte este vídeo, vamos entre todos a ayudar a la información y sobre todo a las personas que están sufriendo en silencio puedan encontrar ayuda especializada. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Chao.